Solo a mi cuarto, mirando tu retrato En cuatro paredes, pensando un rato Recordando los días que juntos pasamos Las cosas que hicimos y nunca nos separamos Y ahora obligado, me separo de ti Por las cosas que pasaron me aleje de ti Y quiero que sepas que siempre pensé en vos Y que esta situación se dio para estar mejor El mundo cambió en un segundo trascuro Que yo quede alejado solo en mi habitación Ay, 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 yo no puedo soportar Ay, 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 esa triste soledad Ay, 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 quiero que termine pronto Yo te quiero besar Ay, 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 yo no puedo soportar Ay, 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 esa triste soledad Ay, 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 quiero que termine pronto Yo te quiero besar Separados, pero unidos Feliz me pongo si chateo contigo Aún encerrado y por colapsar Esperando el día en que puedas afar Y verte mal Yo no quiero mal Necesito que esperes que todo mejorará Y verte mal Ya no quiero mal Sueña conmigo ahora que pronto se acabará Y verte mal Ya no quiero mal Necesito que esperes que todo mejorará Y verte mal Ya no quiero mal Sueña conmigo ahora que pronto se acabará Ay, 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 yo no puedo soportar Ay, 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 esa triste soledad Ay, 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 quiero que termine pronto Yo te quiero besar Ay, 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 yo no puedo soportar Ay, ay, esa triste soledad Ay, 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 quiero que termine pronto Yo te quiero besar Ya tú sabes Lucas Ay, 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 ay